Bueno, o sea, generalmente los casos que más suelo tratar son como cuatro. El primero de ellos es la infidelidad, es el tema estrella. Al final, como el 60% de las parejas que vienen a terapia es porque, bueno, les han pillado en una infidelidad, entonces, bien por su pareja, bien porque intentan solucionar su relación, vienen a terapia. El segundo sería la falta de comunicación. O sea, hablan diferentes idiomas, los entienden, entonces tienen muchísimos problemas a la hora de negociar cosas, bueno, ¿no?, de comunicarse, también vienen. También por una, digamos, que tienen muchísimos conflictos, ¿no? Entonces llega un momento en que el ambiente en casa es tan tóxico que no se sostiene, entonces necesitan también ayuda profesional para poder solucionar, pues, todas las discusiones que suelen ser bastante frecuentes. Y luego el tema de falta de relaciones sexuales, también es un tema bastante habitual que suelo ver en terapia. Al final yo siempre digo, generalmente es el hombre cuando siente que ya no tiene relaciones sexuales con su pareja que hace que, bueno, al final convenció por la mujer que decían venir a terapia. Y lo último, también que es como, bueno, el cuarto punto así más importante es que tienen como diferentes planes de futuros. Por una parte, ella o él, ¿no?, quieren casarse, tener hijos, irse a vivir juntos y uno de los dos está así un poquito como reticente y no quiere hacerlo. Entonces, bueno, vienen a terapia porque quieren decidir sobre el futuro de su relación. ¿Dice anniversario? ¿Dice?